En la vida uno no puede tener doble cara, o eres feo, o eres bonito, o se es blanco, o se es negro. En la vida uno no puede tener doble cara, o eres maravilloso, o eres erróneo. En la vida no puedes tener doble cara, o eres esa persona original, o eres una copia. No busques imitar a nadie, no busques imitar a nadie, porque si tú, imitando eres malo, en lo original serás peor. Entonces buscar el patrón original de la vida es muy importante. Busca ser tú mismo, no busca ser otra persona, porque vas a fracasar. Si tú eres tú mismo, la transparencia se envuelve en la gente. Pero si tú eres un imitador, eres totalmente fracasado. Momentos de sabiduría con el profesor Hermes Obrador.